Muy buenas a todos, mi nombre es Mario, soy médico especialista en aparato digestivo y este es mi canal de Dr. Cucumber, como he dicho mil veces. No he pensado grabar hoy este vídeo, pero resulta que he sido tan inútil que me he dejado las luces del coche puestas y tengo que estar ahora cargando la batería. Así que me voy a ir al campo a correr y tengo que esperar, así que al final grabo el vídeo hoy. He estado antes en la tableta esta gráfica para escribir con un pen, he mal dibujado la explicación que voy a dar sobre la amenorrea en deportistas. Este es un tema que surgió a raíz, o mejor dicho, suscitó mi interés a raíz de un post de Sara Alonso. Sara Alonso, sí, Sara Alonso, la corredora de Salomon, que es ahora mismo la mayor, siempre digo la mayor promesa del trail run en español, pero ya no es promesa, ya es que está consolidada como la gran corredora actual, la sucesora de Maite Mayor. Hay un montón de corredoras que ya van cumpliendo más años y tiene que cogerles el testigo generacional a alguien. Y en este caso, Sara Alonso comentó que había sufrido algunos problemas de, bueno, había tenido problemas de salud, etc., y había dicho que no se hablaba, me había parecido ver un post de que eso, que se hablaba poco de la amenorrea en deportistas, es decir, de la ausencia de regla y las alteraciones hormonales que se pueden dar en deportistas de deportes extremos, como es en este caso el trail run. Bueno, para entender la amenorrea, es decir, la ausencia de regla, tenemos que entender primero cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, hipotálamo-hipófisis ovario, en el caso de las mujeres. Es bastante más complejo en el caso de las mujeres porque no es un sistema de feedback o retroalimentación negativa, como es en el caso de los hombres, que es más sencillo, es GnRH, que del hipotálamo va a la hipófisis LHFSH, y eso estimula la producción de testosterona, que la producción de testosterona inhibe la producción de GnRH en el hipotálamo. Bueno, voy a poneros un esquema, lo siento, son casi 10 minutos de explicación porque lo hago muy lento, lo podéis poner a 1,5 si queréis, pero os lo dejo ahora. Bueno, pues os pongo aquí delante de la imagen esta más genérica que tenemos, hipotálamo, lo tenemos aquí, hipotálamo, hipófisis y luego las gónadas, ¿vale? Aquí también he incluido uno que está en la próstata y la mamá, pero bueno, para no desviarnos vamos principalmente a lo que es el eje hipotálamo, hipófisis y gónada. En este caso vamos a hablar de los ovarios. Bueno, saca esta imagen de un tal fertilaz.net, no creo que me lo tenga en cuenta, y si no, pues nada. A ver, a lo que vamos, espero que me coloque esto mejor, de acuerdo. Vemos que el hipotálamo, vamos a dibujar aquí al lado donde estamos, pues mira, un cerebrito, ¿vale? Pues por aquí, por ejemplo, tendríamos el cerebro, ¿vale? Por aquí, el cerebrito aquí, y bueno, el espinal que no cuenta, ¿vale? Pues por aquí más o menos está lo que es el hipotálamo, ¿vale? Lo hacemos así, hipotálamo. Esta es la estructura del cerebro, la que va, voy a bajar un poquito el volumen del pincel, el volumen, el tamaño, vale. Esta es la estructura que al final va a tener dos, bueno, va a tener receptores, ¿de acuerdo? Receptores para, es que se escribe muy mal con esto, bueno, da igual. Va a tener los receptores para hormonas, para hormonas finales, va a tener receptores para testosterona y estrógeno, ¿vale? Uf, que mal escribo con esto. Vale, no importa. Hipotálamo con receptores para testosterona y para estrógeno, ¿de acuerdo? Y aquí debajo del hipotálamo vamos a tener la estructura que se denomina la hipófisis. Aquí casi colgando, que son como unos huevecillos. Tiene la adenipófisis y la neurohipófisis, que la neurohipófisis tiene una conexión directa con el hipotálamo y tiene un eje portal, ¿de acuerdo? Tiene un eje de vasos que van y vienen, que es el eje hipotálamo-hipófisis, ¿vale? Esto va a ser importante, ahora veremos por qué. Bueno, vale, de acuerdo. Tenemos el eje hipotálamo-hipófisis, cojonudo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que queremos explicar o con nuestro problema, con el problema con las gónadas? Bueno, pues las gónadas las tenemos por otro lado, por supuesto. En este caso vamos a hablar, que es el que nos concierne, de los ovarios de la mujer, ¿de acuerdo? Su ovario aquí con su trompita de falopio, ¿vale? Y aquí estaría el útero y tal y tal, ¿vale? Ok, el ovario. Bien, el ovario tiene receptores para dos hormonas. Bueno, a ver, el ovario vamos a empezar... Es que esto es más difícil de explicar que en hombres, ¿de acuerdo? En hombres, por ejemplo, al final con los testículos es mucho más sencillo. Los testículos al final responden solo a la LH y la FSH, que son hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y con la LH aumenta la testosterona y con la FSH se maduran los esperbios, ¿vale? Pero es que en las mujeres es bastante más complicado, con casi todo en la vida. Pero al final vamos a tener algo bastante similar. Al final lo que nos importa es que hay un hipotálamo en el cerebro, que es el jefe de todo. Es la primera estación, uno. Tenemos la hipófisis, que es la segunda estación. Y luego tenemos que por el torrente circulatorio, el hipotálamo y la hipófisis tienen un feedback. Y a la vez, la gónada, en este caso el ovario, tiene un feedback directo sobre el hipotálamo. ¿Vale? Entonces, hemos dicho, el hipotálamo libera ciertas sustancias. Que ahora os diré cuál es. La hipófisis responde a esto y libera ciertas sustancias. Y finalmente el ovario libera las hormonas. Que a su vez las hormonas inhiben esta liberación de sustancias por parte del hipotálamo y la hipófisis. Y diréis, ¿qué lío? Bueno, vamos a arreglar esto. Vamos a ver si puedo explicaros o sacar algo en claro de todo este galimatías. ¿Vale? Entonces, iros quedando mientras borro de forma totalmente ineficiente todo, con lo que os he dicho. Bueno, esto podría dejarlo. Bueno, igual. Hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿De acuerdo? Hipotálamo, hipófisis, gónada. El hipotálamo libera una hormona, ¿de acuerdo? Que se llama GNRH. ¿De acuerdo? Para lo que nos concierne. El hipotálamo en realidad es lo que regula todas nuestras funciones, básicamente. Y la GNRH es solo la hormona encargada, en este caso, de las hormonas sexuales y de alguna más, pero poco más. Oye, estoy siendo totalmente ineficiente. Igual. Esto lo voy a dejar. Voy a dejar el testículo con sus cosas. Bien, pues entonces. Estoy usando el Paint, como veis, porque lo he querido hacer improvisado y he querido dar una explicación un poquito rápida. Pero bueno, vamos a terminar de explicar esto. Volvemos al principio, entonces. Vamos al hipotálamo ya a simplificar el dibujo todavía más, ¿vale? El hipotálamo lo vamos a poner como si fuera, pues solo una, pues así, como un arco, ¿vale? Que es más o menos como es en realidad. Vale. Hipotálamo. Ok. Adenipófisis y neurohipófisis. La neurohipófisis conectada directamente al hipotálamo. Y finalmente, aquí, el ovario. ¿De acuerdo? El ovario de la mujer. Y bueno, ya hemos hecho su trompita de faro, y tal y cual. Vale. Ok. Bien. Entonces, feedback positivos. Es decir, cosas que hacen que se liberen hormonas, que se liberen sustancias. El hipotálamo, a través de la neurohipófisis y posteriormente la adenohipófisis, que es la que libera cosas, libera GN, vaya N, RH, ¿de acuerdo? Que es básicamente una hormona que va a provocar que el hipotálamo libere hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Vale. Esas dos hormonas, a su vez, van a ejercer un feedback positivo sobre el ovario. Si quisiéramos hablar del testículo, estaríamos diciendo lo mismo, ¿vale? Si queremos, en este caso, entenderlo en testículo, igual. La LH, sobre todo, va a provocar que se libere testosterona. La FSH va a hacer que maduren las espermatogonias. Pero bueno, entonces, esto va a acabar provocando aumento de testosterona. Y en las mujeres es mucho más complejo porque, bueno, entran los progestágenos, pero vamos a decir que hace que liberemos estrógenos y que además madure el folículo, es decir, ovulación. ¿Vale? Aquí, aparte hay una inhibina de por medio y tal y cual. ¿Qué ocurre? Que al igual que hay un feedback positivo, esto sería un círculo virtuoso al principio que acabaría siendo vicioso. Tiene que haber un feedback negativo. Voy a empezar por el testículo que es más sencillo. La testosterona, a su vez, en dosis elevadas, hace que el hipotálamo diga, ¡eh! Hay que echar el freno. ¿Qué hace el hipotálamo? Deja de generar GNRH. ¿Qué hace que no se genere GNRH? Que se deje de generar LH y FSH. ¿Qué provoca eso? Que dejemos de producir testosterona endógena hasta que ésta descienda en sangre. ¿Qué ocurre entonces? Que en este caso, bueno, entonces borro al revés, que en este caso lo que va a pasar es lo contrario. Entonces, cuando detecte el cuerpo que no hay texto en sangre, va a decir, ¡ey, ey, 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 ey! Que no hay texto. Súbeme la GNRH y por tanto vuelve a estimularme esto, que esto vuelve a estimularme esto, y bla, y bla. En las mujeres es parecido. En las mujeres es verdad que es un círculo virtuoso en el que más estrógenos estimulan más secreción de sustancias y tiene que entrar en juego una hormona llamada enivina y luego ellas tienen que ser el cuerpo lúteo, que si luego está la alfa-fetoproteína del feto cuando se embarazan. Las mujeres es mucho más complicado. Pero es mejor que lo entendáis en el caso de los hombres, porque en el caso de los hombres, ya como ya he dicho antes, siempre todo es más sencillo. Al final es GNRH, provoca que se inhibe el FSH y LH. La LH provoca que se sintetice más testosterona. Si aumenta la testosterona, se inhibe la GNRH y todo este eje. Por eso la gente que se cicla y se mete químicos, necesita meterse un análogo de la LH, como es la alfa-fetoproteína, o necesita engañar al hipotálamo a través de ciertas sustancias que bloquea los receptores hormonales, porque si no, si tú tienes un exceso de hormonas en sangre, va a haber un descenso en la producción. Esto es así, esto es ley de vida, es la forma en la que funcionamos. Entonces, poco más se puede hacer con esto. Bueno, sé que es una explicación un poco densa. Al final lo que quería decir es que, en el caso de las mujeres, es más complicado porque su ciclo de retroalimentación, por el tema de la fertilidad, su sistema de regulación está más intervenido por los folículos ováricos, más estrógenos provocan, en realidad, más liberación de LH, tal, luego tiene que entrar, o sea, que es hormona luteinizante. La LH es el Luteinism Hormone, que es para crear el folículo, el cuerpo lúteo, que es parte del ciclo ovárico de la mujer. Pero bueno, y luego, si por ejemplo, pues si tiene embrión, la gonadotropina coriónica humana que libera el embrión, inhibe, y luego el progestágeno, bueno, es un ciclo muy complejo de la mujer. Se entiende mejor esta regulación con lo del hombre, pero lo que vamos es. He consultado un artículo, lo pondré por aquí, creo que se ha llegado en el 2006, 2008, pero bastante serio y bastante bueno, que hablaba de oligomenorrea y amenorrea en mujeres jóvenes en una universidad. Y hacía diferentes, bueno, miraba distintos scores a ver qué podía ser la diferencia entre la oligomenorrea, es decir, menos reglas irregulares y baja fertilidad, en teoría, entre mujeres y mujeres que tenían amenorrea. Y en este caso hablan de amenorrea secundaria. Intentaré decir todo esto, asentarlo de forma lenta para que se pueda entender. ¿Por qué amenorrea secundaria? Amenorrea secundaria sería en este caso la que estamos hablando, la de Sara Alonso, y la de cualquier persona que pierda la regla teniéndola previamente. Quiere decir que esa persona no tiene un problema primario del órgano, no tiene un problema de una genesia de ovarios, no tiene un síndrome de Morris como Vanegartiburu, no tiene un problema ni en el hipotálamo, ni en la hipófisis, ni en las gónadas, no tiene un panhipopititarismo, no tiene un problema estructural que le impida tener regla y ciclos hormonales normales. Es una persona que teniendo previamente un sistema hormonal sano, pierde la regla y pierde su capacidad de hormonar normalmente. Vamos a ver por qué. Se vio que la oligomenorrea, cuando hicieron una tabla separando por diferentes factores, se vio para empezar que las chicas con amenorrea tenían por lo general de mediana 5 kilos menos que las chicas que tenían oligomenorrea. Y la gente que tenía oligomenorrea se vio que era más por cambios estructurales, por enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico. Y sin embargo, en las mujeres con amenorrea secundaria total, se vio que era más dependiente de otros factores. Y aquí es donde viene el otro cuadro curioso, el deporte. Se vio que hasta hacían el doble de deporte las mujeres que habían entrado en amenorrea secundaria y que además coincide con que tenían menos peso. Al final, todo esto es para intentar aportar los datos subjetivos de algo que sabemos que ocurre, que es lo siguiente. Si tú sometes a tu cuerpo a un estrés muy importante, el cuerpo se pone en modo supervivencia. Si una chica, por ejemplo, no es el caso de las deportistas, una chica anoréxica, cuando ya su IMC baja a niveles extremos, pero de ojo 18, etc., pierde la menstruación como método de supervivencia. Es como si no estás para vivir apenas. Si tu cuerpo lucha por sobrevivir, ¿cómo vas a estar para gestar un niño? ¿Cómo tu cuerpo va a manejarse, cómo va a manejar el estrés que le va a suponer gestar un bebé? No puede. Entonces pierdes la menstruación. El cuerpo pone en marcha los mecanismos necesarios para dejar de generar GNRH y que los niveles de LH y FSH, como he explicado, se queden a cero. Sin LH y sin FSH no eres fértil, así que pierdes la menstruación. Amén de un montón de alteraciones en la piel, articulares. Por supuesto, si los estrógenos te bajan a mínimos, te quedas en la mierda. Si eres hombre, pues también. Pero en los hombres es muy diferente. Los hombres se están vendiendo la película de que tenéis baja testosterona y tal y cual. Bueno, gente sin escrúpulos que debería ir a la cárcel. Total, que al final en deportistas lo que se está dando es una situación de el cuerpo percibiendo que está en una situación de supervivencia. Los entrenamientos que os metéis son tan extenuantes, tan agotadores, llevan tan al límite el cuerpo que sencillamente el cuerpo decide ponerse en modo de supervivencia. Y perdéis la menstruación por sobreentrenamiento. Curiosamente, regula de forma positiva, o lo que es lo mismo, favorece que se libere GNRH por parte del hipotálamo, la insulina y la hormona agrelina, la del hambre. Perdón, agrelina, leptina. Leptina, que es la que generan las células grasas, los adipocitos. Sin embargo, la agrelina, la hormona del hambre, el cortisol, también disminuyen la producción de GNRH al punto de que si estás en una situación en la que constantemente estás pasando hambre, lógico por tus entrenamientos, estás con el cortisol elevado constantemente, que eso no lo controlas, no me voy a meter en el cuento del cortisol elevado de forma crónica. Pero vamos, estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés extremo de forma constante, tu cuerpo al final decidirá cortar la menstruación, porque no le es eficiente. Es como, me pongo en modo, voy a decir lo que dice tu cerebro por instinto, por supervivencia. ¿Me estás metiendo carreras de 120 kilómetros? Apenas si puedo sobrevivir, ¿cómo coño quieres que yo geste un niño? Pues, es una mierda, pero es una consecuencia del deporte llevado al extremo. El deporte llevado al extremo sabemos que no es sano. En los hombres tiene también otras consecuencias, y en las mujeres, una de ellas muy palpable es la pérdida del ciclo menstrual. Pero es que en este caso, no podemos decir ni que sea justo, ni que sea injusto, ni que esté bien, ni que esté mal. Sabemos que los deportes extremos no son buenos para el cuerpo. Dicho esto, me encantan, yo los hago, pero estoy dispuesto a pagar el peaje que suponen. Sé que tendré artrosis antes de la cuenta, tengo muchos ligamentos destrozados, tengo los meniscos como los tengo, tengo agotamiento, ok, yo lo pago, pero tenéis que entender que todo va con un precio. En este caso, el deporte extremo lleva consecuencias extremas para el cuerpo, y en este caso, en el caso de las mujeres, un índice de masa corporal excesivamente bajo, aunque esté sana, aunque tengas mucha masa muscular, y tengas un body fat muy bajo, es que ese body fat muy bajo va a hacer que tengas una concentración de leptina en sangre tan baja que va a hacer que cortes la menstruación, porque el cuerpo no le da para tanto. Somos máquinas casi perfectas, pero casi no somos perfectas. Entonces, ¿qué os voy a decir? En realidad esto es fácil de entender desde el punto de vista de la biología, aunque difícil de encajar desde nuestro punto de vista societario y cultural. Pero bueno, espero haberos arrojado un poquito de luz con este tema, y lo meto en esta serie de vídeos más serios. Si os gustan, haré más de este estilo. Y bueno, y poco más. Nos vemos, pero fuera del hospital y fuera de aquí. Chao, chao.